Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo dar de amor Y yo Juro si eres tu favor O si alcanzo y derrumbo Carices del que está a tu lado Y yo lo acepto Que no he jugado con mi amor Porque por vivo de tu engaño Y yo lo acepto Y yo lo acepto Y yo lo acepto Que tu supieras Que no he jugado con mi amor Porque por vivo de tu engaño Y yo lo acepto Y yo lo acepto Y yo lo acepto Y yo lo acepto Y yo lo acepto